¿Qué es el Antropoceno? Soy Miguel Verdú y mi cargo es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación. El Antropoceno es una propuesta todavía sobre una nueva época geológica caracterizada por el impacto que el ser humano ha tenido sobre la geología y la biología del todo el planeta. Pues a todos los niveles, es decir, está extinguiendo especies, está generando cambios en las migraciones, está generando cambios en la selección natural, es decir, prácticamente cualquier aspecto de la biología que conozcamos puede estar influido por el ser humano. No, bueno, en estos cambios siempre hay ganadores y perdedores. Si le preguntas a las especies invasoras, pues algunas pueden pensar que están siendo beneficiadas. Si preguntas gente del norte de Europa que no tienen calor, pues a veces les viene bien un cambio climático. Es decir, depende a quién le preguntas, a quién le preguntes puede ser beneficioso. Sí, se puede medir. Hay medidas de selección natural estándar de la teoría clásica y tú puedes ver cómo el cambio, por ejemplo, en el genoma o en los rasgos de las especies cambian a través de las generaciones. Eso es lo más sencillo. Cómo va habiendo cambios rápidos producto de una actuación humana. Por ejemplo, viendo que el tamaño de las poblaciones de peces de ciertos ríos, Amazonas, por ejemplo, pues van disminuyendo como fruto no solamente del impacto humano en la pesca, sino también en la contaminación. Entonces, solamente se reproducen los individuos pequeños y al final quedan individuos pequeños con características de individuos pequeños. Es un cambio antropocénico en la selección natural. La evolución es impredecible, porque la evolución lo que hace es adaptar los organismos en el tiempo y en el espacio en el que ocurren. No los puede adaptar al futuro ni a nuevas situaciones. En ese sentido es impredecible. Sí, sí, sí. O sea, evolucionamos porque hay cambios, hay migraciones, hay cambios en nuestro genoma. Lo que es cierto es que la evolución cultural es mucho más rápida que la selección natural y entonces, pues, en cierto modo, parece que está desbancada, pero por supuesto estamos cambiando nuestras formas y nuestro genoma fruto de la selección natural. De nuevo, no, porque es impredecible y como no sabemos el futuro, no nos podemos adaptar al futuro simplemente, ¿no? Entonces, podemos adaptarnos a lo que tenemos actualmente, pero no podemos perecer hacia dónde vamos a ir. En selección natural es difícil porque tenemos un montón de migración, entonces todo esto, como si dijéramos, relaja las condiciones para que haya una expresión de selecciones fijas. Lo que más estamos viendo es no selección natural, sino procesos de migración. Eso es lo que más estamos alterando, ¿no? Estamos mezclándonos mucho más de lo que podíamos estar mezclándonos hace, pues, 100.000 años, ¿no? Eso es uno de los procesos evolutivos que más estamos haciendo. Respecto a los otros, pues, no se mide, no se puede medir. Sin duda, hay quien habla de la COVID como una enfermedad del antropoceno y es porque, básicamente, se dice que un virus que estaba confinado en su hábitat natural a infectar a sus huéspedes naturales, cuando nosotros fragmentamos la vegetación, o sea, rompemos ese ecosistema y les hacemos desaparecer sus huéspedes naturales y la probabilidad de que salten al ser humano es mucho mayor. Entonces, la destrucción de naturaleza, en cierto modo, lo que hace es romper esas barreras de transmisión hacia el ser humano y es muy probable que la destrucción conlleve un salto hacia nuevos huéspedes, en este caso, al ser humano. Gracias.